Y más información nacional, y es que el presidente de la República, Jimmy Morales, participó en la Asamblea Nacional de Alcaldes, donde le manifestaron su respaldo. Más de 200 alcaldes brindaron el apoyo al presidente de la República, Jimmy Morales, luego de la decisión tomada en relación al comisionado, Iván Velásquez. No estoy defendiendo gente corrupta. No estoy en contra de la lucha contra la corrupción. Ni siquiera he dicho que esté en contra de la CICI. Toda institución que pueda ser útil, utilicémosla. Pero Guatemala tampoco quiere justicia que lambisconee con la política y con el poder, porque es igual de corrupta. El presidente que más ha apoyado al Ministerio Público es Jimmy Morales. Les puedo decir que no tengo temor de la ley. Y si en algún momento hay que llegar ante la ley, hay que llegar como establece la ley. Y nadie debe estar exento. Nadie. La justicia no puede ser selectiva. Hay quienes, como los que estamos acá, buscamos un Estado de derecho en contra de quienes quieren un Estado de desecho. La diferencia es que nosotros somos identificables. Damos la cara. Ponemos nuestra firma. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Nosotros, todos, estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Pero lo que no estamos de acuerdo es que la abanderen los más corruptos. Eso no vale. Los que han vivido del chantaje y de la extorsión. ¿Esos son los que abanderan la lucha contra la corrupción? ¿O son los alcaldes que dan la cara, que aquí están, y que representan efectivamente el poder constitucional del Estado? Ahora resulta que todos representan a la sociedad civil. Entonces, ¿a quién representamos nosotros? Entonces... ¿Esos son los alcaldes que dan la corrupción?